Un, dos, tres, va Veo la gente pasar y nadie se detiene a observar Lo que pasa cuando el mundo se detiene frente a tus ojos Creo que una vez la vi, se estaba yendo sola por ahí En un amanecer de verano correteando en la arena Uno, dos años más, qué diferencia hay Para mí es lo mismo volver a empezar Es inútil pretender que lo que amas puedes poseer Te das cuenta entonces mis ojos no se ven en los tuyos Veo la gente pasar y nadie se detiene a observar Lo que pasa cuando el tiempo se detiene frente a tus ojos Uno, dos años más, qué diferencia hay Para mí es lo mismo volver a empezar Esto yo ya lo vi Esto ya lo viví Para mí es lo mismo volver a empezar Uno, dos años después Lo que pasa cuando el tiempo se detiene frente a tus ojos Lo que pasa cuando el tiempo se detiene frente a tus ojos Uno, dos años más, qué diferencia hay Uno, dos años más, qué diferencia hay Esto yo ya lo vi Esto ya lo viví Esto ya lo viví Para mí es lo mismo volver a empezar Uno, dos años después Lo que pasa cuando el tiempo se detiene frente a tus ojos